Copetarazú es una empresa que precisamente este año, en el 2020, está cumpliendo 60 años. Fue fundada en 1960. Fue una empresa que empezó con un grupito pequeño de asociados productores de café, 228 asociados, que formaron la cooperativa con el fin de poder hacerle frente a los retos que tenían ellos como productores de café en esa época, que básicamente tenía que ver con el tema del proceso y la comunicación del café en condiciones que fueran justas para los productores de café. Copetarazú ha evolucionado durante todos estos 60 años y hoy en día somos cerca de 5.000 asociados productores de café, con un volumen de producción actual este año récord de 322.000 fanegas de café que estaremos cerrando, todo un récord para la cooperativa, todo un récord para el país y, como les dije, con más de 5.000 asociados productores de café. Además de la parte del beneficiado de café, contamos con toda el área comercial nuestra, que significa los almacenes, los agroservicios, los supermercados, la estación de combustible, todo lo que es la atención del transporte y también tenemos una área de consumo, que abastecemos todo lo que es el consumo para los asociados de agrobetido y para toda la comunidad en general. Además tenemos nuestra área de crédito, de financiamiento a los asociados, en donde damos recursos, financiamos necesidades de asistencia para los cafetales y necesidades de inversiones de largo plazo que tienen los asociados. Además hacemos actividades en el tema de investigación y desarrollo, con el tema de qué hacemos, cómo manejamos los subproductos del café, de manera que en lugar de ser un desecho se convierta en un insumo para la misma producción de café en la zona. En términos muy generales, eso es lo que es Cope Tarazú hoy en día. Bueno, creo que el hecho de ser la principal empresa cafetalera de la región, siendo Tarazú la principal región cafetalera de Costa Rica, pues demuestra que en este caso una empresa cooperativa, un modelo cooperativo de base, con los productores como asociados de la empresa, puede realmente crecer y evolucionar y poder llegar a tener la capacidad de procesar y comercializar el café de nuestra zona, vendiendo directamente al mercado internacional en forma directa. Tenemos la capacidad, digamos, para poder transferir el mayor beneficio a los productores de café, no solamente en términos de que tengamos un buen precio de liquidación, sino que además de un buen precio de liquidación podamos transferir montos adicionales producto de la gestión comercial que hace Cope Tarazú en todo su proceso de café. Cope Tarazú fue pionero en Banca para el Desarrollo desde que se empezaron con los primeros proyectos de ley, que fuimos muy críticos de los mismos, hasta la modificación que se hizo en su momento para que el sistema de Banca para el Desarrollo se convirtiera en una realidad, hemos sido muy activos en todo el proceso. A partir del año 2013 empezamos como operadores de Banca de Desarrollo, hoy, prácticamente 6, 7 años después, creo que somos uno de los principales operadores, que tenemos recursos de Banca de Desarrollo, que los colocamos directamente a los productores, nuestros asociados, en condiciones muy favorables, en el sentido de que, como conocemos bien a los productores asociados nuestros, podemos gestionar un crédito desde minutos hasta unos pocos días de tiempo. Eso facilita muchísimo la seguridad a los productores de que los recursos para atender sus plantaciones de café están disponibles prácticamente desde el momento en que se inicia la asistencia en los meses de marzo, abril, y hasta los meses de noviembre, diciembre, cuando ya termina la asistencia y empezamos con el proceso de recolección. Hemos tenido, en los picos altos de la cosecha, tenemos unos 3.000 asociados que se financian en el sistema Banca para el Desarrollo, tenemos cerca de unos 12.000 millones de colones que se colocan, que se recuperan en buena parte durante la cosecha que sigue, y alguna otra parte que está colocada a largo plazo, que se va recuperando poco a poco, conforme van pasando las cosechas. El sistema Banca para el Desarrollo, los recursos de Banca para el Desarrollo, han sido claves para que hoy en día la zona de Tarrazú venga incrementando. Este año crecimos un 10% en la producción de café a nivel regional, y han sido claves para que la cooperativa se haya fortalecido también en su capacidad de acopiar el café, procesarlo y comercializarlo. Este año crecimos prácticamente un 20%, que es un incremento muy fuerte. Tenemos la capacidad industrial, tenemos la capacidad comercial para poder manejar este volumen de café, y eso lo estamos aprovechando un 100% gracias al apoyo de todos los asociados productores de café en la zona, que nos permiten hoy prácticamente ser una empresa líder, o de hecho con muy alto liderazgo en el tema de café en Costa Rica. Bueno, lo básico es ser asociado a la cooperativa, tener un histórico de entregas dentro de la empresa, podemos ver sus históricos de entregas, en caso de que sea un asociado nuevo, pues se hace un estudio especial para ver las necesidades de financiamiento, pero si el asociado tiene antecedentes, un expediente en la cooperativa de entregas de café, básicamente ya eso lo hace calificar para un crédito, financiamos un monto de hasta 35 mil colones por fanega de café entregada, que consideramos que es suficiente para atender las necesidades de asistencia durante el año. Y ese trámite es un trámite que lo hacen nuestras oficinas, presentarse al departamento de crédito, decir cuál es su necesidad, hacemos el estudio, si todo está bien, si tiene las condiciones de garantía que se requieran, que puede ser su propio capital social, o un fiador, o eventualmente otra garantía, califica y como digo, puede ser que en minutos le estamos girando ya dinero para la atención de sus cafetales, además la cooperativa a través de sus almacenes provee todos los insumos, en precios muy competitivos también para que el asociado pueda adquirir en la misma empresa todo lo que requiere para su plantación de café. ¡Gracias!